Lucerito, lucerito El trigo puede quemar de tu corazón No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar Lucerito, lucerito Dulce cariño del río Que va enturpeando sus aguas De celos porque te miro Lucerito, lucerito Banal de dulce candor Alúmbrame los senderos Cuando me falte tu gran amor No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar Lucerito, lucerito Te alumbras la madrugada No te mires en la fuente Porque te mojas la cara Lucerito, lucerito Guarda tu cara del sol Que así como quema el trigo Puede quemarte tu corazón No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar Lucerito, lucerito Dulce cariño del río Que va enturbiando sus aguas De celos porque te miro Lucerito, lucerito Banal de dulce candor Alúmbrame los senderos Cuando me falte tu gran amor No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar No me niegues, lucero mío Luz de tus ojos que han de alumbrar Mi camino donde peregrino Voy con mi cantar Señor, Dios de tus ojos que han de alumbrar